Buenas tardes, estimados y apreciados estudiantes de tercer año de la Escuela Parroquial Jesús Horizonte y Camino. Les habla su profesora Nandri Salas, docente en el área de contabilidad. En el día de hoy nos corresponde estudiar los contenidos de debe y haber su definición, teorías de cargo por abono, libros de contabilidad, código de comercio y libros de contabilidad. A continuación les presentaré un material el cual les será de gran utilidad en este aprendizaje. Acción, y seguramente hemos escuchado alguna vez sobre la ley de causa y efecto. Bueno, es precisamente en esto en lo que se basa la partida doble, la cual consiste en registrar por medio de cargos y abonos los aumentos y disminuciones que producen las operaciones contables. Ahora, dependiendo del tipo de cuenta, ya sea que se trate de cuentas de activo, pasivo, capital o de estado de resultados, es como el cargo y abono se colocarán como aumentos o disminuciones respectivamente. Es importante saber cuándo un activo o pasivo se debe encargar o abonar, pero antes de eso debemos aclarar y memorizar los sinónimos del cargo y del abono para no confundirnos al hablar de ellos. Puedes ver en la siguiente tabla, en forma de T, que a tu mano izquierda tenemos debe, cargo y deudor y a tu mano derecha contamos con haber, abono y acreedor. Estos son sinónimos de cada uno respectivamente. Teniendo claro esto, pasemos a ver cuándo cargamos o abonamos, ya sea en una cuenta de activo, pasivo, capital o estado de resultados. En el caso del activo, que son los bienes y derechos de la empresa, cuando éste aumenta, es decir, cuando adquirimos o incrementamos un bien o derecho, debemos colocar la cantidad aumentada en el lado del cargo, a tu mano izquierda. Al pasar lo contrario, es decir, al vender o disminuir nuestros bienes o derechos, dicha reducción hay que registrarla en el lado de los abonos. Para el caso de los pasivos, los cuales son las deudas y obligaciones de la empresa, le pasa todo lo contrario que al activo, es decir, cada vez que aumenta nuestro pasivo, tenemos que colocar tal incremento en el lado de los abonos, a tu mano derecha. Y cada vez que disminuyen nuestras deudas y obligaciones, debemos colocar dicha reducción del lado de los cargos. Con respecto al capital, le pasa algo similar que al pasivo, esto porque al momento de aumentar nuestras cuentas de capital, se deben colocar este incremento en el lado de los abonos. Y si disminuyen nuestras cuentas de capital, debemos colocar dicha reducción del lado de los cargos. Ahora hablemos del estado de resultados, que también es conocido como estado de pérdidas y ganancias. Sabemos que en él se muestran los ingresos y gastos de la empresa, así como la utilidad o pérdida en un determinado tiempo. En este caso, las cuentas que representan ingresos, como son las cuentas de ventas o productos financieros, son de naturaleza acreedora. Es decir, que cada vez que haya un ingreso, se colocará la cantidad del lado del abono o haber, que está a tu mano derecha. Caso contrario, las cuentas que representan gastos, como las de compras o gastos financieros, son de naturaleza deudora. Es decir, que cada vez que gastemos, colocaremos la cantidad del lado del cargo o también conocido como debe. Espero que esta información les haya servido. Ya que la partida doble es la base de todos los registros contables, tendrás que dominarla y aprenderla para que en tus estados financieros, tales como el balance general o el estado de pérdidas y ganancias, puedas colocar tus registros en el lugar adecuado. Los libros contables son documentos que van a almacenar la información, de una manera detallada y definida dependiendo de la característica de cada libro, obviamente. En el registro hay libros y hay registros. Tenemos el libro diario que va anotando las operaciones todos los días de manera cronológica. El libro mayor que anota lo mismo que el diario solo que un orden diferente, nada más. Tenemos el libro Caja que va a anotar todas las transacciones que se refieren a ingreso y salida de dinero, pagos y cobros, ¿ok? Y tenemos el libro de inventarios y balances donde vamos a anotar los estados financieros. Aparte, tenemos registros auxiliares. Los registros los más comunes, los más conocidos, el registro de compras y el registro de ventas, ¿ok? ¿Qué hacen estos registros? Acumulan la información de las compras y de las ventas, ¿sí? Para determinar el pago del IGB. El registro de compras y el registro de ventas son registros que están creados por la ley del IGB. El artículo 37 de la ley del IGB nos dice que las entidades sujetas al impuesto tienen la obligación de llevar un registro de compras y un registro de ventas. Entonces, el registro de compras y ventas controla el IGB. Para eso sirve el registro de compras y ventas, para controlar el IGB. Tenemos el registro de consignaciones en el caso de tu cliente o tu amiga o tu familiar que me dijiste que vendía cerveza, por ejemplo, a veces se entregan a consignación, ¿no? Y yo tengo que dar un control de esas consignaciones. ¿Qué es la consignación? Te entrego. Si vendes, me pagas. Si no vendes, me devuelves. Así es una consignación. Y para esas actividades, pollas, que ya me vas a dar el número para ir saliendo de acá. Normalmente funciona así. Normalmente. A veces, ¿no? A veces te dicen yo, dame 50 cajas porque yo estoy seguro que voy a vender las 50 cajas. O te dicen, dame 30 cajas y dame 20 en consignación. Listo. Y van abajo. Esas consignaciones tienes que ir controlándolas. Para eso hay un registro de consignaciones que las llevan ambas personas. El consignador, que es quien entrega el bien y el consignatario, que es quien recibe el bien. Ambos llevan esos registros. Son registros auxiliares, ¿no? El registro de inventario permanente o CARDEX también es otro registro que nosotros tenemos la obligación de llevar. Y creo que ya no me falta ningún registro. El registro de costos, si es que se trata de una empresa industrial que produce, que transforma materia prima, tienes la obligación de llevar registro de costos. ¿Sí? Entonces va a depender del tipo de actividad para los libros que tienes la obligación de llevar. Código de comercio Los códigos de comercio son la reglamentación principal de las actividades comerciales de cada país, en conjunto con demás leyes mercantiles aplicables. Este es un conjunto de normas y preceptos que regulan las relaciones mercantiles entre diversos individuos o empresas de un mismo territorio. En 1822 se empezó la elaboración de códigos civiles y de comercio. Algunos de ellos se promulgaron en los estados de Zacatecas y Oaxaca, siendo los más notables y siguiendo fundamentalmente al código de Napoleón. El 15 de noviembre de 1841 Santa Ana como presidente profesional promulgó el decreto de organización de las juntas fomento y tribunales mercantiles, el cual, además de ordenar la constitución de unas y otras en todo el país, dispuso a la matriculación de los comerciantes. En México se promulgó hace más de 100 años y comprendió toda la materia mercantil de la época siguiendo las tradiciones europeas, aunque este código se apegó a su progresor de 1885 el cual llegó a ser uno a ser uno de los primeros textos del México independiente. Sin embargo, copió literalmente el artículo 3 del ordenamiento italiano encabezando la ley refuta actos de comercio. En cuanto a otras materias negocios de comercio, nuestro código se apegaba a los del código español de 1885. Sin embargo, había excepciones pues como la bolsa de comercios y compañías de crédito. Sin embargo, en 1897 se acogieron a nuestro país conociéndolas como ahora instituciones de crédito. En materia procesal, nuestro código es bastante similar al código italiano en su libro cuarto y quinto para comprender a la quiebre y los juicios mercantiles. En un decreto de Porfirio Díaz del año 1889 se expidió el código de comercio que regulara la legislación mercantil mexicana, la cual es una codificación que integra la regulación sustantiva y adjetiva mercantil, la cual sigue vigente aunque con múltiples reformas. El nuevo código de comercio se publicó en el diario oficial de la federación fue del 7 de octubre al 13 de diciembre de 1889. El código de comercio consiste de 1500 artículos algunos derogados son a partir de 1253-1339-1340 primer y segundo párrafo del artículo 1390 bis bis 1-6-7-8-9 y del 13 al 34 entre otros. Su última reforma fue el 7 de abril del 2016. En este segundo video vamos a empezar de lleno a hablar sobre la contabilidad y empezamos hablando sobre la teoría del cargo y el abono y pues este tema es la base fundamental para que apliques contabilidad en tu vida y en tu negocio. Al registrar un movimiento contable siempre debe afectarse dos elementos el debe y el haber. Estos dos elementos también son conocidos como el cargo y el abono. Esta teoría tiene su base fundamental en la ecuación patrimonial activo igual a pasivo más capital. Si te fijas en esta fórmula el signo igual hace una separación donde el activo es el cargo o el debe y el pasivo y el capital es el abono o el haber. Antes de que veamos un ejemplo quiero aclararte que el activo o todos los activos son de naturaleza deudora o sea siempre su saldo positivo está en el debe. En cambio el pasivo y el capital tiene una naturaleza acreedora o sea siempre su saldo negativo estará en el haber. Te detallo a continuación cuando un activo un pasivo y capital aumenta o disminuye. Un activo aumenta por la parte izquierda o el debe. Un pasivo aumenta por la parte derecha o el haber. Un capital aumenta por la parte derecha o el haber. No olvides que el capital y el pasivo tienen una misma naturaleza. Un activo disminuye por la parte derecha o sea por el haber. Un pasivo disminuye por la parte izquierda o sea por el debe. Un capital disminuye por la parte izquierda o sea por el debe. No olvides estos fundamentos que es vital. Por favor repásalo nuevamente. Entonces veamos un ejemplo práctico. Vamos a abrir Excel. En mi caso ya lo tengo abierto y escribimos debe en la columna V5. vamos a escribir debe y a ver en la columna C5. Seleccionamos la celda V5 a la C5 y le aplicamos borde inferior. Borde inferior. Ahora seleccionamos el rango B6 a la B14 y le aplicamos borde derecho. Borde derecho. Seleccionamos la celda B5 a la C5 y le aplicamos centrar y negrilla. Hasta el momento hemos creado una cuenta T. Cuando estás estudiando contabilidad se le llaman cuentas T al libro mayor y es una mejor forma de aprender contabilidad. Si observas la cuenta T está dividida en dos secciones pues la teoría del cargo y la bono se aplica mediante estas dos secciones. Esta es la primera sección que es la sección del debe y esta es la segunda sección que es la sección del haber. A continuación te dejo el tratamiento del activo pasivo y capital. Ya lo vimos anteriormente pero lo volvemos a repetir. El activo aumenta cargándole por el debe. El activo disminuye abonándole por el haber. El pasivo aumenta abonándole por el haber. El pasivo disminuye cargándole por el debe. El capital aumenta abonándole por el haber y también disminuye cargándole por el debe. Te pido que leas por lo menos diez veces para que no se te olvide este tratamiento este fundamento.